Y como usted acaba de escuchar, vamos con el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días, Gonzalo Arte. A ti y a todo tu radio escuchas. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar del lavado de dinero. ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo que debemos de saber antes que nada? Mira, el lavado de dinero, el término lavado de dinero nace desde la época de Al Capone, donde esta persona, este conocido gáncer norteamericano de origen italiano, pues tenía ciertos negocios que se les considera como negocios ilícitos y negocios que también eran lícitos, es decir, negocios con los cuales pagaban sus impuestos, etc. Entonces, este negocio lícito, el lícito, es decir, el bueno, eran negocios que eran lavanderías. Entonces, el término lavado de dinero nace a partir de este personaje, de Al Capone, por el tema de que esta persona tenía lavanderías y era su negocio lícito, el negocio con el cual lavaba dinero, el negocio con el cual, de un tema de producto ilícito, venta de algún estetofaciente, de alcohol, etc., prostitución, todos estos temas que eran ilícitos, los metía a ese negocio que era lícito y, por consiguiente, lo hacía como si proveniera de un negocio ilícito. El término lavado de dinero o blanqueo de capitales, pues básicamente es eso, ¿no? Un dinero, un capital proveniente de un negocio ilícito, lo metes de alguna u otra manera al sistema financiero para tratar de demostrar que proviene de un negocio lícito y por eso nace el término lavado de dinero. Entonces, ¿por qué meten a la cárcel a esta persona? El lavado de dinero va mucho de la mano con el delito de defraudación fiscal y como la autoridad de Estados Unidos y como las autoridades mexicanas también copian ese modelo del delito de defraudación fiscal por un tema que se llama la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es una figura prevista en la ley impuesto a la renta, muy poco utilizada de hecho, donde la autoridad fiscal hace un análisis de la persona y dice, a ver, ¿cómo es posible que el señor Juan Pérez tenga un Ferrari, vive en Puerta de Hierro y tenga un negocio de venta de paletas, ¿no? Pequeño, ¿no? Y tenga tantas propiedades y tenga tantos caballos, etc. Entonces, aquí el señor tiene una vida de, vamos a decirlo, de mil pesos diarios, pero el señor paga impuestos y tiene negocios lícitos por un negocio de cien pesos diarios. Entonces, pues por consiguiente hay una omisión de ingresos de 900 pesos diarios. Pues por consiguiente si hay una omisión en los ingresos, hay una omisión en el pago de impuestos y por consiguiente se tipifica el delito de defraudación fiscal, que es, con el uso de engaños o el aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de impuestos. Entonces, esta figura de discrepancia fiscal que va a dar la mano con el delito de lavado de dinero, que son delitos de la defraudación y el lavado de dinero, son delitos que se persiguen por separado. Puede haber defraudación fiscal sin lavado de dinero o puede haber simplemente, o puede haber un concurso de delitos o simplemente puede haber uno de los dos. Entonces, el delito de lavado de dinero, mucha gente puede llegar a pensar que es muy difícil de darse, no. El delito de lavado de dinero, de hecho, es bastante común, y más para las autoridades norteamericanas. Y además de esto, el tema de la defraudación fiscal, pues, si la autoridad realmente lo desea, es muy fácil también de buscar a través de la figura de la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es la clave en este tema. Permíteme, maestro, hacerte un par de preguntas que me surgieron con tu explicación. La primera es, con los avances tecnológicos y todo este asunto de que ahora ya todo es electrónico, incluso tengo entendido que algunas grandes transacciones ya no se pueden hacer, evidentemente, en efectivo, tienes que hacerlas por un medio electrónico. ¿Eso ha ayudado o es un mito que realmente a través de la vida fiscal digital se pueda combatir más este tipo de temas como el lavado? Mira, precisamente hace un par de días platicaba con un diputado federal y en esta plática surge el tema que también existe y voy a abundar en otro tema, que es el tema de la restricción de los dólares, del uso de los dólares en efectivo. Y donde precisamente el análisis que hacen para, de alguna manera, negar el acceso a los depósitos en efectivo en dólares aquí en México, pues no es el de que se estaba lavando dinero. Pero la realidad de las cosas es que en México existen muy pocos denuncias y muy pocas personas en la cárcel por el delito de lavado dinero. Te puedo decir que nulas, ¿no? Tenemos una ley que es la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Invisita y te soy muy sincero, o sea, eso no ha sido más que meras multas y mera tramitología que, de alguna u otra manera, bloquea el uso del comercio aquí en México. No ha dado un resultado palpable. No vemos a personas, muchas personas, de alguna u otra manera, encarceladas por el delito de lavado dinero o por el delito de defraudación fiscal. Regularmente se van por delitos de temas de narcomenudeo o de venta de superfacientes. Sin embargo, por el delito como tal de lavado de dinero o de defraudación fiscal, a título personal me ha tocado ver muy poquitos en el ejercicio de mi vida profesional. Y la otra pregunta iba en relación a esto último que estabas explicando y es, en un país como México, ¿qué tipo de sanciones tendría una persona a quien finalmente le encuentran que sí es culpable de lavado? Que supongamos que pasa todo el proceso, encuentran la discrepancia y sí dictaminan que va a juicio y sí se cierra de que sí cometió el delito. ¿Cuáles son las sanciones a las que se enfrenta una persona en este sentido? Pues mira, es cárcel, ¿no? Definitivamente, y es una situación económica. Sin embargo, pues repito, o sea, son delitos muy difíciles de demostrar. Tenemos muy poca capacidad en México, tenemos una fiscalía muy pequeña dedicada a este tipo de delitos financieros. Realmente creo que se ha utilizado más con fines políticos que con fines realmente de dar un resultado de combate a este tipo de delitos. Ya, y bueno, ahorita que dijiste políticos, aunque no en el mismo sentido, aquí alguien del público en el WhatsApp nos dice, dice como todos esos políticos de los que hablamos que de repente en tres o seis años de trabajo ya tienen departamentos de lujo, departamentos en San Diego, casas en los Emiratos Árabes, y nadie sabe de dónde ni cómo porque pues la discrepancia, nos están diciendo por qué esa discrepancia, todos los demás nos parecen evidente, menos a las autoridades que no se le encuentran. Pero bueno, comentario del público. Maestro, como siempre, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, buenos días. Igualmente, muy buenos días. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista, hablándonos hoy de lavado.